Al ritmo de notas marciales fueron presentados los 500 hombres y mujeres de la Policía Nacional que llegaron hoy al Valle del Cauca a reforzar el pie de fuerza del departamento, a blindar y a custodiar la seguridad de todos los ciudadanos, como ha sido la prioridad de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien les dio la bienvenida expresándole su apoyo. Pueden contar con nosotros, con el alcalde, con la gobernadora, con los alcaldes del departamento del Valle del Cauca, queremos apoyarlos, queremos trabajar hombro a hombro con ellos para poder lograr disminuir esa criminalidad. El agradecimiento al general Salamanca por haber escuchado nuestro clamor, el clamor de los vallecaucanos, de los caleños, que necesitamos más pie de fuerza para darle mayor seguridad a los vallecaucanos y caleños. Reconocer ese apoyo del señor alcalde de Cali, de la señora gobernadora. Hoy estamos formalizando la entrega de 500 policías, un dato importante, la mitad de ellos son mujeres. Los 300 uniformados que estarán en el área metropolitana de Cali llegan a Jamundí, Candelaria, Palmira y Yumbo. Con los 200 policías que llegan para el Valle del Cauca, se va a reforzar la seguridad en Buenaventura, Tuluá, Cartago y el norte del Valle. Esperamos que con este pie de fuerza adicional podamos iniciar todos los planes, pilotos y estrategias que tenemos desde seguridad en la gobernación del Valle. Con valentía, entrega y responsabilidad de cada uno de los patrulleros que llega al departamento, se continuará dando la batalla contra la delincuencia y así lograr que el Valle del Cauca sea cada vez más seguro y en paz. Yo soy el subintendente de Iván Estefan Castañeda Sánchez, soy de Cartago Valle. Mi proceso en la policía empezó hace 14 años, que pertenezco a la institución. Comenzé la escuela de policía Simón Bolívar, donde hice mi preparación durante un año y por el mando institucional vine a pertenecer aquí, a la ciudad de Santiago de Cali. He estado en diferentes eventos de la Policía Nacional, he estado como patrulla de vigilancia, como radiooperador y hace un tiempo conocí la Orquesta de la Policía Nacional, en la cual me preparé en la institución de Bellas Artes y ahorita soy el vocalista de la misma orquesta. Tengo mi familia acá en la ciudad de Santiago de Cali. El subintendente, Joan Castañeda Sánchez, resaltó el trabajo mancomunado de las autoridades departamentales y municipales por la seguridad de los ciudadanos. Gestiones, como la de la gobernadora Dilian Francisca Toro, asegura son fundamentales. De manera positiva, ya que nos ha ayudado a crecer en los frentes de seguridad, en unirnos con toda la red de apoyo, un trabajo que se hace con toda la gobernación del Valle del Cauca y por supuesto con el nuevo alcalde. El subintendente destacó la importancia de la llegada de los 500 nuevos policías para el Valle del Cauca. Es satisfactorio porque vienen con ideas nuevas, con propuestas, con mucha energía de sacar todo el tema de la seguridad adelante. Entonces, muy contentos, muy contentos de poder orientar a todos estos jóvenes, orgullosos de ser policía y también de que hayan llegado a todos sus nuevos compañeros a reforzar la convivencia y la seguridad. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, firmó el pacto por el embellecimiento del Parque 72W que se realizó en el marco de la campaña Volvamos a Micali Bella junto al alcalde de Cali, Pro Pacífico y los habitantes del oriente de la ciudad para recuperar el civismo y la cultura. Estamos unidos, trabajando de la mano para lograr que Cali vuelva a ser mucho más cívica como era anteriormente, que la gente se enseñe que hay que tener la casa limpia. Uno lo primero que hace cuando llega a su casa es que su casa esté limpia. Esta es nuestra casa, Cali, el Valle del Cauca, y por eso me parece fundamental que empecemos por ahí. Esta es una iniciativa que ya ha logrado cambiarle la cara a nuestra ciudad en muy corto tiempo. Hago un llamado a la ciudadanía a que todos nos sumemos a ayudar a limpiar a Cali, pero sobre todo a no echar más la basura a la calle. Durante su visita a la Comuna 13, la mandataria interactuó con niños, jóvenes y adultos quienes le agradecieron por llegar hasta su territorio con la campaña. Además, aprovecharon para tomarse fotos y ponerse la camiseta por su comunidad. Pues ayudando a la gente, porque si la gente tiene un papel en la calle y yo lo veo, le digo, hey vecino, recójalo. Si tiene una botella, lo mismo, hay que recoger para que la calle esté limpia. Si usted hace parte de la población víctima del conflicto armado o reincorporada firmante del Acuerdo de Paz, mucha atención, porque hasta el 19 de enero podrá inscribirse para participar en los talleres para la formulación del Plan de Desarrollo del Valle del Cauca. Bajo el lineamiento de la señora gobernadora de Gianfranciska Toro, nos invitamos a participar a la población víctima y reincorporada a los talleres participativos para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 y particularmente a la población víctima y reincorporada. Reconocer e vincular en las apuestas del Plan de Desarrollo todas sus experiencias y sus necesidades particulares de cara a la construcción del cuatrenio. Los talleres para la formulación se realizarán del 22 al 30 de enero, el primero de estos en Cali. Les acompañaremos en ocho territorios del Departamento a la población víctima y en dos territorios a la población reincorporada. Para inscribirse al ejercicio de participación y escucha, los invitamos a entrar y acceder a la página de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación de la Gobernación del Valle y también a nuestras redes sociales para acceder al link de inscripción. Recuerde visitar las redes de la Secretaría de Paz del Valle para estar al tanto de todo el proceso con arroa secpazvalle.